Para la gente Rancho Humilde, con mucho cariño, dice... ¡Arbles! Mi raza, reciban un saludote a su compa el Coyote. Pues se llevó el día de cumplir lo que le prometimos a Don Cande. Este, de llevarle su caballo a regalar a Tata Cuchamona. A Don Cande, al señor que por ahí le dan peón, mucho cariño. Por ahí la raza con el burrito que está bueno para la machaca. Le llevamos un caballón, para que entre semana anden en el burrito. Y el domingo, sábado y domingo, le peguen su buena parcheada en su balcón que le llevo ahí. Le regalo con mucho cariño. Y una silla de montar personalizada. Que le mandé a hacer también Don Cande con mucho gusto. Ahí este, tenemos el caballito encerrado. Ahí tenemos el remolque a jalarnos para Tata Cuchamona, para la mona. ¡Ánimo! Como dice el Coyote en las canciones, tierra por la 300. Que yo nos cuide y que el Coyote ande bien. Creo que en este mundo todavía hay gente buena. Hay gente buena. Yo publiqué la silla que mandé a hacer personalizada a Don Cande. Y no me quiero parar el cuello yo solo porque siempre he sido una persona muy claro y muy derecho con las cosas que hago. No quiero pararme yo el cuello, como les digo. Quiero darle crédito a la gente que jaló sin conocerlo. El muchacho se reportó, él tiene cría de caballos españoles, prisiones de los caballos que busquen en Guadalajara, mi compa. Iván Magaña, busquenlo ahí por ahí, en el país buenista, eran caballos Magaña. Para que sepan, el caballo se ofreció a regalarme un caballo y me lo mandó desde Guadalajara. Eso, compa, se agradece. Muchísimas gracias. Tener el detalle de venir a entregar a usted este animal que yo le prometí al señor. Y acá me lo que hace un caballo muy bonito. Gracias, compa Iván, por ese caballo tan chingón que me mandó. Y la silla, eso sí me tocó a mí mandarlo a hacer. Y gracias a mis amigos de Talabarteril, de La San, porque también se portaron a la altura. Porque lo vuelvo a repetir, la silla que me mandaron, me hicieron como el 50% de descuento sin que yo se lo pidiera. Yo me di cuenta porque yo sé lo que fue una silla de montar personalizada. Ojalá y los que tiran ahí por el internet, que nos dedican, que no tienen. Pues hablan nomás porque tienen los ciclos desocupados, por eso. ¿Verdad? Por eso hablan. A los que están preocupados y tirando por ahí en las redes sociales, marquen, pregúntenos cuánto van a pagar el Valpa, depositen a la forrajera y créemelo que la forrajera con mucho gusto se va a llevar los paques de Valpa a Uncández, a Tatacuchamona. Porque ahorita lo que más quieren los negocios es vender por la pandemia. Y si están muy estresados, ahorita... Pues tómense un tapilito, una gotita de ribotir, con eso se van a relajar un poquito. Aquí hemos llegado a la capital del mundo, la tierra donde se crió este hombre, este viejón. Este es el regalo que mandó mi compa Iván Magaña, el caballo en Magaña de Guadalajara. Compa, aquí está el cuago. Sin nada, pero un cande. ¡Gracias! 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 setta. Sácalo por acá nomás No la jugaste Cande, acá dice Cande, el Coyote Aquí dice Don Cande El cabal, mire ¿Para que lo frene? Yo le ayudo 1, 2, 3, vamos ¡Esto! ¡Gárrate! Ahí está Don Cande Miren arriba el caballo Un poco para el viejón 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 Vámonos Vámonos Gracias Bueno, mi gente Nosotros ya cumplimos Aquí vemos A través de su caballo Que nos vengamos como queda un animalito masito para el viejón donde no lo van a robar no, yo lo voy a amarrar voy a dejar la silla aquí bueno lo voy a tapar con un... con un ule es malo de margarito cuando venga ya no deje que le pimpe el pelo no matele lo corte en su colo se me pimpa por el pelo ustedes ya traen chico colores escaso de margarito pues no, no lo dejen así como usted está está bueno, por ahí le dejo su regalo con mucho cariño y de corazón gracias nos vemos oiga